Debido a la importancia que ha tomado la cultura enológica en Colombia, la Universidad del Magdalena fue anfitriona del curso intensivo Grandes Vinos Españoles, gracias a una variedad de vinos donados por importantes bodegas e importadoras de la región de La Rioja en España. La universidad busca acercar a la comunidad académica, al sector productivo, a este tipo de espacios. Encontrar en el vino un aliado para la salud, un aliado para la gastronomía, un aliado para el turismo en la ciudad de Santa Marta. Nos ayuda muchísimo porque aprendemos mucho de cultura general, no solamente de acá de donde nosotros estamos, de Latinoamérica, sino de Europa, en este caso vinos españoles. La actividad permitió a los participantes recorrer la geografía vitivinícola española y someter sus sentidos a la cata del vino de la mano del experto enólogo internacional Eusebio Pérez Pastor. Muy emocionado porque primero para quien ha sido un privilegio ha sido para mí que la Universidad del Magdalena se ha elegido para ser el embajador de los vinos españoles, que son mi amor y son mi pasión. He disfrutado muchísimo, el nivel de los alumnos era extraordinario. Recibir tanta información tan profesional en tan poco tiempo del tema. Creo que si nos ponemos a hablar extensamente podemos durar rato hablando del tema, pero para calificarlo así. Rápido, excelente. Fue algo fabuloso. Un evento innovador para la Universidad, para que más adelante se siga creando esa cultura sobre cómo paladear, cómo disfrutar del vino. Apuntando siempre a la calidad de los eventos que desarrolla y siguiendo su lema de una universidad más incluyente e innovadora, esta casa de estudios siembra formación en la comunidad académica y el sector productivo, permitiéndoles en este caso a los asistentes identificar todas las características que permiten encontrar en el vino un aliado para la salud, gastronomía y el turismo.